¿Qué tal estáis todos? Muy buenas, ya no quiero decir ni la franja horaria, porque es que igual hay alguno que se descarga el podcast para escucharlo a las mil de la madrugada. Bien, segundo programa de Conversaciones en el Espectro, vuestro resumen semanal de actualidad en forma de podcast realizado desde Ciudadan Estelar. Esta semana vuelven a estar conmigo, la ciudadana wargamera, rolera favorita de muchos, incluido un servidor. Nushka, ¿qué tal estás? Hola a todos, pues nada, aquí estamos de vuelta y con muchísimas ganas después de haber leído todos los piropos que nos habéis dejado en el feedback, si es que sois unos soletes. Evidentemente, si es que tenemos a los mejores del mundo en esta comunidad. También está aquí conmigo el hombre que nos presta su casa para estos podcasts, Adamanter, administrador de Ciudadan Estelar, el site rey, en lo referente a las comunidades hispanohablantes de Star Citizen, Adamanter. Pues hola a todos y bueno, espero que os guste este segundo podcast, que lo estamos haciendo con mucho interés y ganas. Y con todo nuestro amor y nuestro corazón. Bueno, no quiero ser cursi. Y también está aquí el Mister de los GIFs, el revendedor del ETIs, el Dreamcrasher oficial de esta comunidad para que el IP Train de este juego no descarrile o se despeñe como el de Regreso al Futuro Parte 3, if you know what I mean, Frostraven. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Como podéis ver tengo un micrófono nuevo, así que podré deprimir con más claridad. Pues muy bien chicos, como les decía a los oyentes, ya estamos en marcha, se acabó el tiempo de pruebas y de banquillo y tras la cálida acogida del programa de presentación, hemos decidido estructurarlo en una serie de secciones, tal y como nos pedisteis en el hilo de feedback de este podcast de Ciudadanos Estelar. Hablaremos de las noticias de la semana, los teletipos del espectro. También aprovechando la pregunta de Cylon Cree sobre cuál es nuestro space sim favorito, hemos preparado nuestro propio RSI Museum, titulado El Salón de la Fama de Conversaciones en el Espectro. Vamos a hablar de grandes space sims que hubo en el pasado y el primero será el Wing Commander que presentará Damanter. Acto seguido será el turno de ofreceros un análisis en detalle de una de las naves que hay en Star Citizen, tal y como nos había pedido C-Sotar. En esta primera ocasión hablaremos del 5.000 de Star Citizen, la RSI Aurora. Y por último, el tema de este podcast va a ser el viaje. Hablaremos de las características del mismo dentro del Persistent Universe de Star Citizen y contrastaremos lo que sabemos a la vez que teorizamos sobre ello. Así que vamos a empezar, es el momento de los teletipos del espectro. El pasado miércoles Chris Roberts fue invitado a la presentación del line-up de GPUs de la casa AMD, donde mostró a los asistentes las características de Star Citizen y nos puso un poquito más de miel en los labios con unos segundos extra de metraje adicional al que ya tenemos todos grabados en la retina de los trailers del juego. Pues sí River, la verdad es que probablemente la aparición de Chris fuera lo mejorcito de casi tres horas de presentación, casi me pego un tiro, donde varios directivos de AMD a ritmo de Cockrock y con una cadencia de 2-1 a la hora de hacer pausas, o sea, son dos pausas, uno de hablar, nos comentaron lo buenos que son. Comentaron también que la nueva gráfica R9-290, que tiene 2 GB menos de memoria que la serie Titan y un ancho de banda menor que la GTX 690, pero ¿qué se le va a hacer? También han dicho que son más baratas que las de sus competidores, funcionan relativamente bien y pudimos ver por fin, por fin una aurora despegando y un pequeño adelanto de lo que ya traía el último parche del hangar. También, como buena cosa, Star Citizen ha obtenido una jugosa publicidad que esperaremos que ayude a que más players se suman al proyecto y repercuta en más y mejor contenido para el juego. Es increíble que en una presentación de AMD nadie aplauda cuando alguien dice ¡Eh! Nuestro juego tiene mil combinaciones de conjuros! Y sin embargo, cuando Chris Roberts aparezca en pantalla y dice ¡Eh! Y en la Constellation puedes cagar y se siente caga y todo el mundo aplaude estruendosamente. O sea, hay que ver lo aburrida que estaba la gente en Hawái cuando una feature tan estúpida despertó a la gente de su sueño. Es que fue infumable. O sea, no puede decirse que fue infumable porque fueron hora y media, dos horas de nada. Absolutamente nada. Y lo único interesante que hubo allí fue la presentación de Chris Roberts. Todo lo demás era perfectamente prescindible. Una presentación que sin duda también batió récords en lo que se refiere a soporidad. Como debisteis comprobar muchos de vosotros mientras veíais el streaming. Otras noticias. La financiación de Star Citizen sigue batiendo récords ya que esta semana se ha conseguido superar la cifra de los 2 millones de dólares. ¡Ya tenemos al patito! Los 20, 20, 20. Los 20, los 20, uy, perdón, los 20 millones. Pero bueno, pues entonces tenemos el patito y los huevecitos detrás de él. Sí, es que parece mentira que hace apenas dos semanas se recaudaron los 19 millones. Pero por lo visto, la decisión de volver a poner a la venta a la Caterpillar por un poco de tiempo ha surtido de efecto y se ha recaudado casi medio millón el fin de semana solo, me he hecho las cuentas. Pues es así, un nuevo récord. Además, lo alcanzaron el aniversario del lanzamiento del primer Wing Commander y nuevo Funding Gold con 22 millones, pues nuevo sistema de reconocimiento facial Motion Capture para animar las expresiones de los personajes y probablemente también para quien tenga una cámara que lo permita, pues tener a su avatar en el juego teniendo las mismas expresiones. Además, el nuevo Stretch Goal que hemos desbloqueado ha tenido un poquito más de chicha de la que cabía esperar. Por un lado, el combate en primera persona parece que se va a extender un poquito más de pequeñas bases y zonas en asteroides y parece que va a incluir planetas en conflicto, colonias y algo que no nos esperábamos. Y por otro lado, redoble de tambores, por favor. Un pez, un pez. Pues sí, como regalo adicional, hemos obtenido una magnífica pecera con un pececillo dorado que a mí me parece sospechosamente parecido al pez de Babel de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. A mí me parece que esa pecera es muy bonita, pero espero que la máquina le dé de comer porque yo no pienso hacerlo. Es un detalle, o sea, un detalle que ni siquiera estaba en los Stretch Goal y bueno, a mí me parece que, bueno, no nos afecta en nada, pero queda bien. ¿Pokémon de peces? ¿Pokémon de peces? Personalmente, chicos, yo Pokémon no, pero me parece que Star Citizen se va a acabar convirtiendo en Star Sims. ¿Los Sims en el espacio? En fin, tras el batiburrillo de noticias no tan noticiosas, es el momento de echar la vista atrás y hacer una mirada al pasado. Es el momento de comentar uno de los grandes Space Sims que en los 90 triunfaban en los PCs de medio mundo. Es la hora del salón de la fama del Spectrum. Wink Commander, publicado el 26 de septiembre de 1990 por Origin Systems, el origen, nunca mejor dicho, de todo el proyecto de Chris Roberts. Desde su aparición hace ya 23 años, en una era completamente distinta a la nuestra en cuanto a videojuegos se refiere, las cosas han cambiado mucho a la hora de tener un equipo que pudiese ejecutar estas maravillas de los compatibles. Adamantr nos trae los detalles de este primerísimo y primer embrionario Space Sim. Pues sí, se puede considerar que Ash es el primer Space Sim moderno hecho para PC, aunque algunos crean que fue Wink con X-Wink, no es así, porque X-Wink fue publicado en el 93, y fue uno de los primeros juegos también en el que las acciones del jugador influían en el desarrollo del juego. ¿Os suena de algo? Bueno, en el juego se asumió el rol de un piloto novato que acababa de ser asignado al portanaves TCS Tiger's Claw de patrolla en el sector Vega en la guerra contra los Kirlrazi, una raza felina con una cultura basada en la guerra muy en la línea de los Klingon de Star Trek. Pero hay que hacer un poco de historia para situar a aquellos de vosotros que no habéis conocido los inicios del PC ni el sistema operativo dominante de la época, como no Microsoft 2. Los requisitos mínimos decían que era para un ordenador IBM PC o compatible, entonces conocidos como crónicos, con CPU de 12 MHz o superior, 640 KB de RAM, disquetera de doble densidad o disco duro, monitor de 256 colores VGA, MCGA o EGA Tandy, de aquella todavía no había un estándar para las gráficas como el VESA que llegó después con los 16 bits y antes de jugar el juego había que configurarlo para uno de esos cuatro tipos de gráficas y con tarjeta de sonido MIDI opcional. Por supuesto, quien de aquella tenía un PC con esas características tenía un maquinón. El disco duro entonces era como un SSD de hoy, la gran novedad en cuanto al almacenamiento, y era súper caro, y estamos hablando de capacidades de 5, 10 y 15 megas. Yo no tenía semejante máquina, que superaba fácilmente los 6.000 euros de hoy teniendo en cuenta la inflación. De hecho, yo todavía jugaba con un Astra CPC 464 de 64 KB de RAM, procesador ZILO Z80 de 4 MHz y una cinta de casete como medio de almacenamiento, los famosos micro. Por suerte, descubrí el juego unos años más tarde cuando entré en la escuela de minas y me topé con el instalador en uno de los ordenadores de la sala informática, pues entonces ya tenía un PC y un portátil que me costó un riñón y dominaba el 2 lo bastante como para explorar el disco duro de un ordenador, incluso descubrir carpetas ocultas. Y fue investigando el directorio de esos ordenadores donde encontré en una de esas carpetas ocultas el juego. Por supuesto, lo ejecuté y jugué un poco, sin audio, pues eran ordenadores sin tarjeta de sonido ya que se dedicaban exclusivamente al CAD y con el ratón, que en aquellos ordenadores era el pad de la tableta digitalizadora. Voy a ponerlo a primera vista. Aún sin sonido, era impresionante la sensación que transmitía de estar pilotando realmente un cazo espacial. Los gráficos eran simplemente alucinantes. Pese a que Wing Commander simulaba el internal 3D con sprites y jugando con las perspectivas era muy convincente y la inmersión era absoluta. Nunca antes había visto nada igual. Aunque de aquella los juegos eran muy caros y costaría entre 200 y 300 euros de hoy, tardé un suspiro en comprarme el juego. Por aquella, yo jugaba simuladores como el F-15 Strike Eagle o el F-19 Starfighter, que eran los primeros recenerizados en 3D, pero palidecían ante la espectacular calidad gráfica de Wing Commander, pues eran juegos muy poligonales, con texturas planas monocromáticas y prácticamente sin historia. Y aquella me peleé mucho con los archivos de configuración del DOS, el AutoExecBad y el ConfigSys, para hacer que el juego fuera fluido y aún así, de cuando en cuando daba tiranes pese a que mi PC excedía las especificaciones recomendadas. Pero es que el Wing Commander requería una máquina que no existía incluso un par de años después de su publicación, para que entonces se tardaban años en desarrollar un nuevo procesador. Fue todo un éxito de ventas y, como ya sabemos, ha dado lugar a la saga que todos conocemos. Fue el juego que vieron a hacer la leyenda de Chris Roberts y la razón por la que Star Citizen ya ha recaudado 20 millones de dólares y está haciendo historia. Todos que hemos jugado Wing Commander queremos volver a sentirnos auténticos pilotos espaciales. Desde luego parece ser que así lo están consiguiendo a Damanter, al menos por la sensación que van a transmitir con la historia del Escuadrón 42, que como ya sabéis será el módulo para un solo jugador del Star Citizen, ¿no creéis, chicos? Yo creo que el Wing Commander era magnífico. Cosas a comentar, en este juego originalmente el personaje que tú creabas le nombrabas tú mismo, tú le bautizabas. Más tarde se desarrolló la historia de que el personaje tuviese el nombre oficial de Christopher Blair, que en la tercera parte fue interpretado por Mark Hamill, de la fama de Star Wars. Era increíble la capacidad que tenía de hacerte sentir que estabas en una historia, que estabas creándote con su historia en forma de árbol, que te daba muchísimas opciones. Eras capaz de sentir que afectabas el destino de la historia. Y nada, solamente quería añadir que este juego tuvo unos addons, unas campañas de addons llamadas las misiones secretas, de Secret Missions, y esas misiones fueron probablemente una de las primeras DLCs de la historia, en las que continuamos un poquito la historia. Este tipo de contenido va a ser, de nuevo, revisitado en nuestro juego, en Star Citizen. La primera DLC que Star Citizen va a tener se va a llamar Behind Enemy Lines. Aquellos que somos original backers y veteran backers vamos a obtenerla gratuitamente. Los new backers pues tienes que pagar un poquillo por ella. Pero va a ser una misión, una DLC descargable opcional, single player. Pues yo la verdad es que no he jugado todavía ningún Space Sim. Tengo ahí a la espera de que me llegue mi nuevo joystick descargado del Humble Bundle, pero la verdad es que sí que tengo ganas de probarlos. Sobre todo los clásicos. Muy bien, veo que todos tenemos aquí la misma ansia, las mismas ganas de volvernos a sentir Chris Roberts. Bueno, Chris Roberts no, perdón. El Christopher Blair. Aunque claro, me parece que Nuska querría sentirse más Angel. ¿Verdad? Porque es que tú sentirte Christopher Blair, pase que no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, bueno. Ay, Nuska, más Masuel. Tras las efemérides videojueguiles, vamos a pasar a la siguiente sección, que es, ni más ni menos, la nave de la semana. La RSI Aurora, la utilitaria básica de los jugadores de Star Citizen, el equivalente al coche viejo que tenéis en casa y que os dejan vuestros padres cuando os habéis sacado el carné de conducir. No os van a dejar la 350R en cuanto volváis de la autoescuela con el carcelito de la L para engancharlo detrás. O sí. Una nave pequeña, modesta, pero no por ello peor que las otras. Esta nave es la que se incluye en el más básico paquete de pledge para aquellos que aún no han donado dinero al juego y que quieran empezar con lo básico. No sé si alguno de vosotros, chicos, quiere empezar a comentar alguna cosa sobre esta nave, sobre sus características, precio, hardpoints... Yo creo que está muy subestimada, pero bueno, ya comentaremos más adelante. Pues, yo creo, yo siempre, cuando tengo que explicarle a la gente que no sabe nada del juego y tengo que explicarle a las naves, a esta nave, la Aurora, le equivale... hago la equivalencia de que es el Ibiza, el Seat Ibiza de Star Citizen. Se han fabricado millones de estas naves, llevan mucho tiempo ahí funcionando y digamos que es la nave modular en la que puedes confiar para introducirte en el mundo del espacio. Es un utilitario. Tiene capacidad de carga, 5 toneladas, más es suficiente para hacer tus pinitos como mercader y puede ser configurada con sus 4 slots de configuración para que cubra diferentes roles. Se han vendido un montón de modelos de variantes de ella, desde un modelo más de combate a un modelo más de exploración. Incluso dicen que los desarrolladores que van a sacar en breves, o en el futuro cercano, un modelo minero. Esta nave tiene 3 hardpoints en estos momentos, pero hay modelos que realmente pueden hacer bastante pupa. Lo único que tiene de malo, pues que es una nave pequeña. Originalmente, antes de que hiciesen el revamp de sus estadísticas, se mencionaba que iba a tener un generador de fisión. El resto de las naves que no eran la Aurora iban a tener fusión. Y cuando llegabas a la Freelancer y Constellation, esas naves tenían un motor de antimateria. Para que os hagáis una idea, son 5 y 10 veces más potente que el de fisión. Ese tipo de generador pasó mejor a historia porque quisieron desarrollar en otro sentido la clasificación de las naves y no querían que la gente sintiese que esa nave era un zurullo espacial. Pero lo que hay que recordar es que esta nave es una nave inicial. Y para alguien que no sabe muy bien lo que va a hacer, no es una nave despreciable. Puede cubrir cualquier rol. Y hasta que ahora es lo suficiente para conseguir una nave que sea más de tu interés, es un buen punto de inicio. Por cierto, Frost. Una cosilla que nos comentaban también en el feedback. Un compañero que se acaba de unir hace relativamente poquillo. Que nos aclaraba muy bien cómo iban los hardpoints. Habiendo visto en los dos últimos Wingman Hangar, como el rubio, nos ha comentado algo más que ya podemos hablar sobre seguro. ¿Te importaría comentar algo y explicarle un poco más en detalle cómo funcionan los hardpoints? Pues sí. A primera, no me molesta. A ver, de entrada hay 4 hardpoints. Los 4 hardpoints en los que se mueven las naves de tamaño medio. Sin entrar en naves capitales o naves grandes, hay 4 hardpoints. El clase 1 indica que esa arma es fija de fuego frontal. Es decir, si tú mueves y desplazas tu nave, el cañón se desplaza con ese eje de la nave. Entonces es un arma de fuego frontal. La típica que va en el morro de tu nave y si no eres capaz de maniobrar no podrás alcanzar la nave. Las de clase 2 funcionan sobre un arco. Sobre un arco de fuego. Normalmente es frontal. Es la típica ametralladora rotatoria en el morro de la nave que es capaz de disparar en un ángulo de 90 grados, 60 grados, quizá 180 grados. No se ha explicado cuál es el ángulo de giro. Luego están las de clase 3 que se llaman hipopilón. Las de clase 3 son los misiles, cohetes. Y también se ha mencionado que esas armas pueden ser intercambiadas por lanzadores de bengalas, chaffes, flares, contramedidas electrónicas, contramedidas contra los misiles enemigos. Entonces es un hardpoint muy importante. Y luego está el clase 4. El clase 4 es una torreta de un ángulo de giro de 360 grados. Como la que por ejemplo monta el famoso cazajornet. Tiene una clase 4 en su espina dorsal. Yo creo que ha quedado más que claro, Frost. Entonces me estabas comentando que la Aurora tiene dos clase 1 y un clase 3. ¿No es así? Sí, por ejemplo, los clase 1 que llevan de serie son unos láseres Behring que disparan frontalmente de las dos barbillas que tiene a ambos lados. Y luego si os habéis fijado en algunos vídeos o en las fotos, tienen unos misiles enganchados en la parte dorsal de la nave, justo sobre la cabina. Interesante información, Frost. Siempre útil, siempre amable, siempre el míster. Para ti y para mí tú eres el míster de estas cosas. O sea, bueno, sin despreciar a los dos aquí presentes, además de Miradaman Terinuska, por así decirlo. Llegamos a la sección principal del programa, chicos, que no es ni más ni menos la sección en la que hablaremos sobre un tema de Star Citizen. En este caso, el viaje. Una cuestión importante en cualquier juego sandbox es la forma de desplazarse. Según el juego, puede que solo podamos hacerlo a pie, en un vehículo, combinación de ambas o no depender exclusivamente de nosotros. Es decir, si compramos un pasaje en un vehículo o vamos de paquete en medio de un transporte de una NPC o de un colega en game. Star Citizen no será una excepción y por lo tanto tendremos un amplio abanico de posibilidades que harán el juego más rico en inmersión y en detalles. Bien, ¿quién quiere ser el primero que empiece a teorizar por qué IT'S FREE sobre el viaje? Yo creo que, a ver, dices que un amplio abanico. No tanto, o sea, es evidente que la única forma de viajar va a ser la nave y no haber teletransporte. Si situamos en el momento en que un amigo se pueda hacer cargo de un NPC dentro de tu nave. Pero, en realidad, la única forma de viajar es tu nave. O sea, no vas a poder teletransportarte con tu nave al planeta X porque tengas allí un hangar. Vas a tener que ir con tu propia nave hasta allí. Y yo creo que lo están haciendo bastante bien. O sea, puedes tener una forma de viaje rápido que sería como una especie de cinemática y en el que sales de esa forma si te encuentras con algún evento importante para ti. Como, por ejemplo, que te ataquen unos piratas o te tropieces con un pecio o haya un amigo tuyo que esté siendo atacado y necesite ayuda. O sea, entonces, yo me parece que están solucionando el sistema del viaje muy bien y muy dentro de una forma muy inmersiva. Hombre, también va a haber más formas de viajar que no sea tu nave. También vas a poder ir en la nave de otros. Bueno, ya se ha comentado que va a haber una especie de speed taxi y, según parece, también uno va a poder ser speed taxista. Que, vamos, que con los famosos y muy esperadísimos módulos de pasajeros y de todo tipo de la Starfire, probablemente haya ahí un filón para quien quiera dedicarse a transporte de personas, pues ya sean NPCs o personajes de jugadores de verdad. Pero ten cuidado de subir a la nave de alguien de confiar. Sí, eso sí, que no te la vayan a intentar quitar, ¿no? A lo que me refería yo era que en realidad no hay más forma de viajar que no sea a través de una nave. No puedes teletransportarte, no hay portales, no hay... O sea, tienes que montarte en una nave, viajar al punto de salto, hacer el salto, si quieres de ir de un sistema o a otro. No puedes aparecer mágicamente en cualquier otra parte del universo, y menos con tu nave. A eso me refería yo a que no se puede ir más que a través de una nave. Y yo creo que sí que es muy inmersivo el que puedas subirte a la nave de otro que te transporte a cambio de una tarifa. Eso es esencial. Que el universo tenga una logística, una manera de viajar de un sitio a otro que no sea instantánea, y de esa manera se cree la sensación de que estás viviendo en un mundo de verdad. Pues nada, yo quería hablar un poco sobre el tema de tipos de propulsión, de modos de viaje hay una vez que estás en el espacio. Una vez que despegas de tu hangar y estás en órbita, ¿cómo te desprezas por el mundo de Star Citizen? Hay tres maneras de viajar. Bueno, en realidad solamente hay una por el espacio real, que es la primera, que es utilizando tus impulsores. Entonces, los impulsores que gastan fuel, todos necesitan expulsar algún tipo de masa, probablemente van a utilizar hidrógeno para desplazar la masa. Esa es la velocidad a la que nos moveremos normalmente. Podemos llamar la velocidad de combate. Esa es la velocidad a la que tú te desplazas por el universo, exploras, inspeccionas tu entorno y entras en combate, como ya he dicho antes. Sin embargo, si quieres viajar a mayor velocidad, ya que el motor gráfico no puede mover los objetos a asemejantes velocidades, tienes que entrar en lo que los diseñadores han llamado, digamos que temporalmente, mini-jump, o que a nivel de lore le llaman quantum drive, el motor de cuantos. Supuestamente haces que tus propulsores normales quites el seguro de los motores normales, gastando muchísimo más fuel, y eres capaz de acelerar tu nave en línea recta hasta 0.2 de la velocidad de la luz, el equivalente a 60.000 km por segundo. De esa manera, podrías viajar en línea recta, a través de un sistema solar, hasta llegar hasta el punto de interés al que quieras saltar de nuevo a velocidad normal, digamos velocidad de combate, e inspecciones y hagas lo que tengas que hacer allí. O sea, transportar materiales, entrar en combate al rescato de tu amigo, piratear a un pobre diablo... Esos son los dos métodos de movimiento a través del sistema que conozcamos. De esa manera, propulsión en espacio real y propulsión de mini-jump. Probablemente los jugadores acabaremos llamando el mini-jump velocidad de crucero, que es como suelen llamarse en todos los juegos, space sims y MMOs espaciales. Y la tercera manera de viajar por el universo es que, una vez que llegas a un punto de salto, que es un lugar definido en cada sistema solar, allí habrá una perturbación espaciotemporal llamada agujero de salto, a través de tu motor de salto podrás abrir el agujero e instantáneamente viajar a otro sistema solar, saliendo por otro punto de salto. Entonces, esos son los tres factores más importantes en el viaje en Star Citizen. Que tu gasto de fuel, llegar a un punto de salto y desde ese punto de salto viajar otra vez por el espacio real hasta tu destino. Es que en el punto de salto tienes la opción de viajar tú manualmente, es decir, puedes hacerlo o instantáneo. Si esta cartografía puede hacerse instantáneo, es decir, que no tengas que pilotar tú, o puedes pilotar tú dentro del punto de salto. Y esto sobre todo es importante para los exploradores, porque los puntos de salto no cartografiados solo se pueden viajar a través de ellos manualmente. A mí lo que me ha parecido curioso es que estáis comentando, solo se va a poder ir de un sitio a otro en naves espaciales y eso es inmersivo. En plan, lo veo lógico. Al fin y al cabo, va a tener contenido FPS, va a tener contenido MMO, va a tener contenido Sandbox, pero estamos pagando porque hagan un Space Sim. Lo lógico es que se vaya de un sitio a otro en naves, por mucho que haya otros modos de viaje un poco más alternativo dentro de lo que ya es saltar a un NPC, o viajar entre distintas localizaciones dentro de un planeta, en una superficie planetaria, en una base... Pero bueno, al principio es de eso de lo que se trata, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. El mundo... Estamos pagando por un Space Sim y eso es lo que estamos obteniendo. Respecto a lo que decía Damanter sobre cómo navegar a un punto de salto, eso es cierto. Lo que sucede normalmente cuando llegas a un punto de salto es que ya sabes que está ahí, de salto conocido o comercial, entonces supuestamente todas las naves de Star Citizen van a tener una punta de navegación, una nav computer, y esa nav computer va a tener datos de cómo navegar de manera prefijada a través de cada uno de los puntos de salto conocidos. Un explorador se distingue del resto de jugadores en que, con sus sensores, es capaz de encontrar una perturbación en el espacio-tiempo, que nadie conoce, e intentar... Y él lo que hace es arriesgar su pellejo para meterse dentro de su agujero de gusano y circunva a navegar todos sus peligros y llegar al otro lado. Una vez que llega al otro lado, puede vender, digamos, su experiencia. Puede dar todas las decisiones vectoriales que tomó durante su aproximación por el agujero de gusano, las vende a una corporación y se forra. Y además de eso, tiene derecho, si llega antes que nadie, que ningún otro explorador, a nombrar a ese sistema solar. O sea que hasta los royalties persisten en Star Citizen, ¿verdad, Frost? Exactamente. Pero también tienes otra opción. Si eres un explorador avispado, puedes decidir arriesgarte y no decirle a nadie que quieras tener un navegado eso y pasarle tus datos de computadora de navegación a tus compañeros de guild o amigos y explotáis en privado un sistema solar que nadie conoce. Eso es, por supuesto, si el sistema solar está inhabitado. Pero eso es una historia para otro día. Pero, por ejemplo, a mí en este punto me sale una duda. Por ejemplo, es decir, dices que hay una guild o una persona, en función de quién encuentra el punto de salto, que se puede aprovechar de conocer únicamente él o ella ese punto. Pero, ¿y si alguien lo descubre a la vez que él y este le chafa el negocio? Es decir, lo notifica. Sea ya, no creo que sea un NPC, pero otro jugador lo hace. Es decir, ¿qué le impide a otro jugador seguirte para encontrar esos puntos de salto? Es probable. Si ven que estás haciendo sospechosos viajes a un punto del espacio en el que no hay nada, lo más probable es que te acabes siguiendo un pirata o otro mercader avispado y vea que de repente desapareces por un agujero de gusano que nadie conoce. Él puede intentar hacer un trinco de navegarlo, llegar al otro extremo, volver sobre sus pasos y rápidamente ir a una corporación o la UE, cubrir el formulario y te va a chafar tu conocimiento. Y ese era el que nombra ese sistema. Pero por eso dije que era arriesgado. Estás poniendo en peligro tu fama y tu gloria. Pero a cambio de dinero, presidentes muertos, plata. Bueno, a cambio de dinero o de otras cosas, de tener ahí... Es un sitio muy jugoso para todo lo que serían piratas. También, quién sabe, si hay algún explorador que cree que puede haber un punto de salto que ayude a navegar a través del espacio Xi'an y llegar sin ser descubierto a encontrar nuevas razas, nuevos planetas y demás, pues oye, igual merece la pena correr ese riesgo y ser la primera persona en todo el Persistent Universe en haber entablado relaciones comerciales con los Takkar o cómo se pronuncia. Es cierto, Nuska. También puede suceder que las posibilidades de atravesar un agujero de salto nuevo son muy variadas. Los diseñadores han hablado bastante sobre el tema. Lo cierto es que, para empezar, la existencia de esos agujeros de salto siempre va a estar sospechada. En el lore ya nos hablan de que se sospecha de que en este sistema solar hay al menos tres que pueden ser descubiertos. Entonces, los jugadores sabrán, tendrán una idea de que aquí es un buen sitio donde pinchar con los sensores y encontrar algo. Y es cierto, cuando atravesas un agujero de gusano no tienes por qué encontrar un sistema estelar completamente deshabitado listo para ser saqueado, sino que también puedes encontrar a tu parte con un atajo que circunnavega cuatro sistemas y te permite conseguir mayores beneficios económicos vendiendo una cosa que es escasa en ese sistema por un ángulo que no esperaba la gente. O puedes encontrar una raza alienígena que ya ha colonizado ese sitio como los Xi'an o los Banu o quizá lo más jugoso encontrarte con una situación de primer contacto con una raza alienígena desconocida. Bueno, es importante tener en cuenta que no siempre un nuevo punto de salto va a llevar a un nuevo sistema estelar. De hecho, puede llevar a un sistema estelar ya conocido. O sea, puede ser un punto de salto alternativo dentro de un sistema que lleve de un sistema conocido a otro conocido. Bueno, sí, un atajo o simplemente otro punto de salto. O sea, que no es garantía el que descubres un nuevo punto de salto no es garantía de que vas a descubrir un nuevo sistema estelar. Y el hecho de, por ejemplo, quedarte con los datos del sistema estelar puede ser interesante en el sentido de que un explorador puede intentar explorar ese sistema para buscar otros puntos de salto dentro de ese sistema que evidentemente nadie va a conocer. Bueno, yo estábamos hablando y me he dado cuenta de una cosa que no hemos comentado y es que encontrar un punto de salto no va a ser nada fácil porque no es solo que esté o no esté. Es que va a depender de cómo te acerques a él se va a poder abrir ese punto de salto o va a aparecer directamente no te va a aparecer en los radares o va a aparecer ahí algo raro pero no sabes cómo abrirlo. Entonces, va a ser algo bastante más complicado solo que seguir a un pirata espacial que de repente desaparece misteriosamente o explorador que desaparece misteriosamente en la nada y navegar por ese punto de salto que todos nos suponemos que va a ser bastante complicado sino que además va a haber que tirarse un cierto tiempo ahí una vez has descubierto algo raro para poder descubrir. Sí, en el primer punto de salto cartografiado por la humanidad si leemos el lore es Scroshaw y el explorador que lo encontró es un hombre que estuvo durante años dando vueltas por una zona del espacio que era como el Triángulo de las Bermudas y el tío fue tan cabezón que consiguió cartografiar el punto de salto tener los cojones de atravesarlo y regresar y esa es la experiencia a la que podemos enfrentarnos cuando hacemos eso la experiencia ha sido muchas veces va a ser peligroso va a ser poder morir haciendo esa no va a ser fácil navegar un agujero de gusano y va a ser similar a ir por un toán de una atracción acuática mientras o sea no va a ser fácil hacer eso va a ser un auténtico prodigio de pilotaje aquellos que consigan cartografiar un agujero de gusano tendrán el respeto de todos los jugadores y aparte mucho dinero a este paso tendremos que llamar a Albert Baril el que hizo las series de Érase una vez el hombre Érase una vez el cuerpo humano y pedirle que haga una revisión ahora Érase una vez los exploradores de Star Citizen o sea porque al paso que vamos macho no acabamos de descubrir la galaxia ni en 20 años chicos cosa que me parece fantástica le dará mucha vida al juego en fin chicos y chicas se nos acaba el tiempo esperamos que hayáis disfrutado de este segundo podcast con nuestros habituales del mismo entre ellos pero no limitados a Frost Raven Nuska y Adamanter chicos muchísimas gracias por volver a estar aquí con nosotros una semana más por mí ha sido divertidísimo hacerlo y bueno espero que no no sea muy muy traumático ten por seguro que lo es ya lo es para mí o sea que imagínate para ellos Nuska Frost algo que queráis añadir pues hasta la vista y gracias por el pescado espero que no haya sido muy pesada la explicación y ya sabéis alguna duda me preguntáis ok ya lo sabéis chicos la semana que viene nuevo juego esta vez serán el X-Wing y el Tie Fighter dos juegos que podían ser considerados la competencia directa del Wing Commander para cuando salió de naves hablaremos seguramente de la 300i o podemos hablar de la Freelancer tengo una idea ¿por qué no lo decidís vosotros? decidnoslo en el hilo del feedback es decir ¿qué nave queréis que hablemos la siguiente? y así tomáis un poquito de protagonismo aparte del que ya habéis hecho hasta ahora en el hilo del podcast en la toma de decisiones y por supuesto nuevo tema principal en este caso las multiple package pledge ¿qué es eso de tener varios clones trabajando en un juego en el que Chris Roberts solo quiere un piloto por persona? ¿qué os habéis pensado? en fin chicos lo dicho muchísimas gracias soy RiverT nos despedimos todos nosotros hasta la semana que viene y 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 Gracias.